Y también tenemos tecnología en QM Noticias Edición Central y para eso está Gastón Falabella. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? Vine con buenas noticias. Bien, bueno, eso es bueno. Llegan tarde las cosas, pero llegan. Y te voy a contar qué es lo que va a pasar cuando en unos días se te actualiza el WhatsApp. ¿Qué es lo que trae de nuevo y novedoso? Hago un paréntesis, siempre hay que actualizar, sí. Siempre hay que actualizar, conviene para empezar a disfrutar de los beneficios, para empezar a usar cosas nuevas. Y también porque muchas veces ellos mandan las versiones y los usuarios van reportando errores que ellos van corrigiendo sobre la marca. Viste que los que no tenemos mucho vínculo con la tecnología a veces dudamos, decimos, ¿qué hacemos? Sí, no, aprobamos y lo actualizamos. Actualizamos, bien. Sí, es lo más sano. Bien, en cualquier momento viene la actualización WhatsApp. Sí, ya está lista, está la versión beta, que es versiones que vos te podés descargar para ir probándolo, para ir viendo qué pasa, si te gusta y demás. Y si te manejás dentro del código. Y para nosotros los usuarios comunes, bueno, va a llegar en un par de semanas. Bien. Esta es la principal novedad que vamos a tener con esta actualización de WhatsApp. Sí. Las videollamadas. Ajá. Se terminó la nota de voz, se terminó la, o sea, podemos seguir mandando nota de voz, podemos seguir haciendo llamadas a través de WhatsApp. La nota de voz fue desplazando al texto, eso es, ¿no? Totalmente, y es mucho más fácil. Está ocurriendo. Es mucho más fácil. Bien. Pero esto es lo que se viene, que es la videollamada, que va a ser la posibilidad de verte cara a cara con la otra persona, como si estés haciendo un Skype. O sea, en realidad no viene a presentar nada nuevo. Ah, no vas a mandar videos, sino que va a haber interacción. Interacción en vivo con la otra persona. Bien. O sea, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, que en Argentina no tenemos la red 4G ni 3G preparada. Se nos va a ir un poquito la imagen. O sea, se nos cortan las llamadas en la calle y imaginate que tampoco vamos a tener una excelente recepción de video. Pero, ¿qué cosas nos va a permitir? Porque esto se puede hacer por Skype, pero el Skype es un software que en Argentina no ha tenido mucho éxito, la gente no lo ha descargado mucho. No podemos desinstalarlo, entonces. Sí, se puede desinstalar. Entonces, pero por ejemplo, tenés un familiar que vive lejos. Sí. Viste que antes era, bueno, voy hasta la compu. Tengo un familiar que vive en Armenia. En Armenia. Mi hermano. Bueno, que tenés que sentar la notebook, abrir el Skype. Bueno, esto lo vas a tener acá en la aplicación que usás todos los días para comunicarte, que es el WhatsApp. Y vas a poder hacerlo a través de Wi-Fi, por ejemplo. Sí, anda, muy bien. Va a andar muy bien. Bien. Otra de las cosas que va a traer esta actualización de WhatsApp es la posibilidad de sacar fotos y editarlas en el momento. Exacto. Esto lo toma de Snapchat. Hasta ahora no es cierto. Viste que en Snapchat uno saca una foto, puede grabotear, poner cositas. Sí. Hasta ahora con WhatsApp vos sacás la foto, la mandás. O sea, es muy sencillo. Claro. Y como sale, sale. Y como sale, sale. Sí. Ahora le vamos a poder poner algún filtro, le vamos a poder también agregar algún emoji, dibujar un poquito la pantalla. Divertirnos un rato antes de mandar la foto. Bárbaro. Y, bueno, correcciones en general que siempre aprovechamos. Todo eso va a ser en la próxima actualización. O sea, que va a ser un cambio importante. Sí, va a ser un cambio importante. Porque también lo que pasa es que los usuarios se lo demandan cuando empezás a usar otras aplicaciones. Por ejemplo, te empezás a vincular por Snapchat. Claro. Dicen, che, mirá, tienen herramientas que están buenísimas y hay un montón de gente que lo está descargando. Vamos a incorporar eso. El FaceTime. De iPhone. Y todas esas cosas. Claro. Que son necesarias. Pero ellos cuando piensan, o sea, vos pensás, yo tengo la aplicación, no sé, videollamada y soy un productor de aplicaciones de Canadá. Y sí, es muy probable que mi aplicación la descargue un millón de personas. Entonces, es fácil darle soporte. Pero WhatsApp, cuando tiene que incorporar las cosas, tiene que pensar en que todo el mundo va a estar usando esto. Es muy fuerte lo vertiginoso de los cambios, ¿no? Es fuerte. Porque WhatsApp, ¿cuántos años tiene? Y tendrá como mucho 5, 6 años. Bueno, va evolucionando. Pero evoluciona más lento que el resto. O sea, va incorporando. A paso más firme, me parece. Más firme. Pero porque, como te decía, lo tiene que pensar para mucha más gente. Darle un soporte a mucha más gente. O sea, va a ser llamada de videos para todo el mundo. Claro. Y, bueno, es complicado. Así que, bueno, ya está listo para los que lo quieran empezar a probar desde la página de desarrolladores. Si no lo actualizaste, ¿quedás con el sistema viejo o es...? Te quedás con el sistema viejo. Ah, se puede. No, digo, porque viste que hay quien resiste también el cambio. También. Las que están muy de acuerdo también con esto son las fábricas de teléfonos. Porque, ¿qué pasa? Necesitas más tecnología. También van dejando afuera modelos con estas actualizaciones. Los modelos, por ejemplo, que no tengan cámara frontal, se quedan afuera. No van a poder hacer, o sea, van a poder seguir chateando, sí. Pero, bueno, se quedan afuera de esta videollamada. Bien. Bueno, te invito a que pasemos a... Otro tema. ...a la vida de una señora... Sí. ...que ha decidido vivir con un robot. Ajá. Así como, te lo digo, hace dos años que vive con un robot. Mirá. Y lo lleva a todos lados. Este robot ya lo habíamos visto. Es simpático, la verdad que es simpático. Sí, es divino. Se porta bien. Por lo menos no pretende ser un humano. Se porta bien. No pide golosinas como los nenes. La verdad que es una cosa fantástica. Bueno, pero ojo que acá con la tarifa de electricidad está difícil, porque supongo que habrá que cargarlo al aparato. Bueno, pero no, ¿cuánto te gastás? Sí, es un robot, me dicen, desde producción un poquito limitado. Sí, sí, tiene algunas limitaciones. Pero bueno. Tiene una carita. Lo habíamos presentado este robot, ya lo habíamos visto. No, y no saben. No, el hijo debe ser. Lo quiere comunicar. ¿Y por qué tiene una pantalla en el pecho, por ejemplo? Bueno, es así. Este robot que vos estás viendo, Vero, se usa, ya trabaja. Este robot sirve. Ah, bueno, si trabaja ya lo empezamos a mirar con más cariño. Lo habíamos visto en otras ediciones de acá en el Central. Porque este es el que sirve los cafés en los cafés de Nescafé que tienen las sucursales en China. Ah, no, pero le está sacando fuentes laborales a los humanos. Bueno, sí, sí. No está bueno eso, me parece. Y además, otra cosa, trabaja en los bancos. Tienen muchos de estos en los bancos. Porque vos llegás y directamente le decís a él qué trámite venís a hacer. Ah, no, no, no. Me gustaba como el tema social, viste, tenerlo al robot para charlar si uno está solo. Pero ya que reemplace. Reemplace algunas fuentes laborales. La chica que lo adoptó es una bloguera que se llama, mirá, te digo el nombre, Tomomi Ota. Así se llama. Ota. 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 O Tomi, no sé cómo le dicen a la chica. Y es una bloguera muy famosa. Entonces, cuando fue el furor de estos, dijo. Pero lo acomoda, como que le falta un poco. Sí, sí, dijo, yo quiero adoptar uno, le dijo. Quiero tener uno, vivir la experiencia. Sí. La experiencia se le prolongó en el tiempo porque ya hace. ¿Por qué te encariñas? Dos años. Es que sí. ¿Sabes cuánto pesa el bichito este? 28 kilos. ¡Apa! Y lo lleva para todos lados. Ahora lo último que hizo. Pero tiene rueditas. Lo lleva en un carrito, en un carrito que vimos recién. Ajá. Otra cosa que hace, que es impresionante, le modificó la aplicación que lo maneja para poder llevarlo al templo y que pueda juntar las manos. A las manitos. Sí. Le modificó. Bueno, que no vaya al templo del Mar del Plato. No, a ese le recomendamos que no. Va a tener problemas. Así que a través de una aplicación le enseñó a juntar las manos y la última hazaña. Está como en las imágenes está como un poco desorientado el robot, ¿no? Como diciendo, ¿qué hago acá? Bueno, es uno de los primeros robots que aparte de cumplir funciones tiene un poco de lógica. Entonces, entiende más o menos. Capaz que entiende todo el robot. Y puede responder. Sí. Entonces, claro, es muy fácil confundirlo con una persona. Además, imaginate que no le discute. No, claro. No le critica la... Lo máximo que puede ocurrir es que se quede sin batería. Sí, es lo máximo. Y además sirve como despertador. Bueno, cumple un montón de funciones. Le hace acordar las llamadas que tiene que hacer. A mí me salen preguntas muy básicas. Por ejemplo, si limpia, cocina. Todo para lo que vos lo programes... Ah, lo hace. Lo hace. Lo hace. Pero igual ella como que lo siente más como un compañero, no tanto como un empleado o como un ayudante. No lo quiere hacer trabajar mucho. Lo último que hicieron, que fue en el mes de junio, fueron a ver béisbol. Lo llevó, o sea, lo metió en el carrito, lo cargó 28 kilos, pesa el robot este. Sí, hay que llevarlo. Y lo sentó en una butaca para que vea el partido junto con ella. Bueno. Opina después, porque ese es el otro tema. Te hace un resumen. Claro, capaz que se genere un debate interesante. Y va tuiteando durante el encuentro deportivo también lo que va pasando. ¿Tiene nombre el robot? No, está pasando. Sí, tiene nombre, le puso nombre. Porque Tommy es ella. Sí, ella se llama Tomomi Ota. Ese es el nombre que tiene ella. Y el robot se llama Pepper, que es el modelo. Claro. Como si fuese Philips. Y el objetivo es producir en serie en algún momento. Producir en serie, atender un banco. Vos le podés tocarla en la pancita, digamos, y le decís qué trámite querés hacer. Mira qué lindo. Pero va la gente, la gente lo conoce a Pepper. Y claro, ya es un... Entonces, cuando va por la calle, le dices, hey, vas con Pepper y lo saludan todo. Bueno, después va a venir tuneado. Va a venir Pepper femenino, con peluca. Sí, sí, me preocupa más esa parte. Sí, ¿no? Sí. Sí, que se encariñen mucho. Claro. Por ahora es un juguete. Y bueno, puede ocurrir. Y nada más. Y bueno, y ahora, antes de irme, te llevo a Europa. Bien. Hicimos un recorrido interesante. Sí, ¿viste? Fuimos de acá para allá. Mientras nosotros estamos sufriendo el frío y viendo cómo podemos secar la ropa. Porque hace como 20 semanas que está lloviendo. Hoy salió el sol. En Europa la están pasando muy bien porque es verano. Claro. Y el verano siempre tiene su tema. El tema del verano. A ver. Este es el número uno en Europa. Este es el tema del verano en Europa. Y que, por supuesto, también rebota en Argentina. Ya está rebotando acá en Argentina. Sí, sí. Nos vemos.